hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon ya con llamas y les que es el gusto el vídeo pueden darle clic con el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez como ven ya mis pokémon están al mismo nivel todos sin excepciones y ahora nos vamos ahora al gimnasio de ciudad solona por cierto esa ciudad es bastante grande así tan grande como ciudad trigal listo en esta región necesitaré cortes como el comer el gimnasio en pokemon de ciudad azulona erika princesa amante de la naturaleza el gimnasio es genial está lleno de entrenadoras si está lleno de entrenadoras vamos a ir vamos a luchar contra las entrenadoras primero que todo no voy a permitir que nadie moleste a erika sin haber combatido antes contra mí prepárate comenzamos con la batalla que los sacas kit room y ahora fondo y las llamas para ti listo vamos a sacar a hoppip lanza llamas para ti ese hoppip se cae ya cae de un lanzallamas ya cae de un lanzallamas ya cae de un lanzallamas saca yunplug ah tiene todas las lineas evolutivas de hoppip da igual caen de un lanzallamas da igual y hoppip cae y hoppip cae que rabia vamos a cortarlo y listo y listo nos enfrentamos a esas niñoritas vamos a proteger a erika vamos a proteger a erika vamos a proteger a erika y con jerry lanzallamas para pipe plum y psíquico para big develop pipe plum cae de una psíquico para big wow lo aguanto bomba de lodo no nos envenena perfecto vamos a parar los puntos de poder de lanzallamas porque lo necesitamos y que jeffrey acabe con big travel con un poder psíquico big travel cae hemos perdido un bajo de ganar no ahora nos vamos tranquilamente no le voy a poder mirar a erika la cara nunca más no no aquí hay una tenadora que se ocurre es curioso que haya un gimnasio exclusivo para chicas bueno en yoto también hay uno es el de Ciudad Trigal que no únicamente se parece son grandes son ciudades grandes coincidencia no creen lanzallamas para el executor no 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 lo es y te hablo de lo que me gusta por meten los rey te usan las mujeres de voz ronca Ganae, Chacaparas ¿También te gustan las setas fritas? A mi Pido y Vichy Las setas azar, que diga Cáncer Llamas para ti Y para cerca Cáncer Llamas para ti Y Carnivine cae Se asombraron de nuestro pez Corte Realmente nos quedan tres gimnasios por enfrentar Y este es uno de ellos Y ahora Ya estamos listos para enfrentarnos a la líder Erika Y soy Hola Graham La idea de ducharte Obvio es un tipo que mueve tipo huevo Y no tolera el agua Pero Vamos a ver Hola Bonito día ¿Verdad? Si está tan bien Podrías a dormirme Me llamo Erika Soy la líder del gimnasio de Ciudad A Solona ¿Cómo? ¿Tienes de Yoto? Encantada de conocerte Supongo que has venido para enfrentarte a mí Esto me servirá de práctica De arreglos florales Y de entrenamiento con mis Pokémon Al mismo tiempo No me vencerás Y luchamos contra La sexta líder del gimnasio Que es Erika Es la sexta batalla del gimnasio de Encanto Junplof Contra Fido y B Bueno Fernadoras Nada mal A ver si Junplof A cuantas lanzas llamas Tengo que cambiar de Pokémon si o si Entra a la batalla A ver si el PIN MISIL le hace mucho daño a Tangela Uno Dos Tres No No le causa mucho daño Eslujón Veamos a ver si El poder oculto tipo acero Le causa más daño que el PIN MISIL Cada vez que va a los puntos de salud Va perdiendo el poder del estrujón Voy a usar un resabra todo En Electro ID Y eso es todo Después Utilizar el reto para todos Llega Trenado PUSH Esto va a ser un problema PUSH Y encima Crítico Me va a tocar cambiar Tocará cambiar De Pokémon Ok Así no se puede Capri 7 Nada Intimida a ese Tangela Si Un Giga Denado Aguantamos Comemos Nautro Del Giga Denado Por ser tipo Agua Aulador Que pasa con los Críticos Vamos a usar Danza Dragón Música ¿Qué? Un Somnífero? ¿Qué es? ¿Cómo es? Dos Música ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? evolucionara a tango no me la juego pero tampoco quiero que piro y vi se coma un poder pasado voy a sacar a papá y vi sí si hubiera sacado a piro y vi hubiera comido el poder pasado psíquico para ti ah guau lo acabo de un solo golpe y ven 54 para acuai y vi y distribuir Psíquico para Big Tribble, por ser tipo veneno, listo, cae Big Tribble, y saca Velozón y que Pirodivi termine la batalla, no te cortes ni un pelo, dame con todo lo que tengas, con mucho gusto, lanza llamas para Velozón, y a ver si cae de un lanza llamas, lo aguanta o no, lo aguanta, si tiene la valla sidra, fue una tontería hacerlo frente a un Pokémon tipo fuego, te confiaste, que quieres, que el Pokémon me den apuros, fue una tontería lo un lanza llamas, vencido con el sol, y Velozón, aunque esté llena de puntos de salud, no puede aguantar unas llamadas, con el día su aliado puesto, quien lo hubiera dicho, que no, que eres increíblemente fuerte, tendré que darte la medalla arcoiris, y me ha entregado la medalla arcoiris, de parte de Erika, la Virgen nació de ciudad azulona, ha sido un combate formidable, me he emocionado, pero darte algo más, la MT 19 giga de nado, este movimiento permite absorber la mitad de daño causado para restaurar puntos de corazón, puntos de salud, que es un ataque bastante más agresivo, la derrota deja mal sabor de boca, pero saber que hay entrenadores más fuertes, me anima a mejorar, es bien dicho, mar, listo, coincidencia, una ciudad grande, y el gimnasio está lleno de chicas, eso es coincidencia, un gimnasio es el gimnasio laberíntico, eso no quita que el gimnasio sea laberíntico, me va a tocar quedar la vuelta para regresar, y listo, la vuelta que me di, y hoy viva, voy a cambiar su lugar con Electro Ibi, y voy a darle los restos a Acqua Ibi, y Garvey 7a, que tenga el repartir experiencia mientras tanto, me rabié bastante buena, no50 giga de 90 giga de artesano, mojila de 24 a 25 gram, noestilo, problema del kissedo, y voy a darle las squ northern confusing untuk me 93no, estoy basado en teléfono de spanografía, lo hice Posad Therefore Name One Literaturebed when красitiBeat, podría haber usado cuando yo hielo, con Garvey 7a o nada, pero no tiene que característicasPodky White, pero No tenía que postearme pero no puse doncs, no sabía que de 떨어� senhorование, no me di cuenta que de que tangela tuviera somnífero eso me obligó a cambiar que tuviera el bosteo no me la pensaba jugar listo 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 ahora nos vamos a nos vemos en ciudad fucsia estamos en ciudad fucsia un momento listo vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gusta pueden darle click me gusta si es la primera vez que es un amigo suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario en mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a anthony alexander origami el chido carniciante nada historia de terror con un go willy y el ángel gamer clásico y señor lobo solar muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chao no chao no Gracias por ver el video.